Hola, yo soy Luis Eduardo Guarón de ComoEmpezarUnNegocio.com y hoy desde aquí, desde la playa, te estoy comentando que si me has escuchado a mí antes me has oído decir que una de las actividades más importantes que hay en cualquier negocio es la venta, pero para hacer la venta más fácil tienes que aprender una habilidad que es la de saber cómo hacer marketing o mercadeo. Yo desde hace unas semanas estoy tomando el curso Flujo Ilimitado de Clientes de Álvaro Mendoza y estoy aprendiendo mucho sobre esa habilidad importante que todo emprendedor debe tener que es el mercadeo. Álvaro está haciendo este curso, pero más que un curso es una maestría completa. Realmente, no solamente los módulos, los ejercicios que tiene el curso, sino la cantidad de bonos que no estaban anunciados y que él está liberando semana a semana son un completo compendio de lo que es el mercadeo. Varias de las personas exitosas que tú conoces que están haciendo negocios por internet estamos tomando este curso y yo quiero que tú seas el próximo caso de éxito la próxima persona que va a tomar el curso Flujo Ilimitado de Clientes de Álvaro Mendoza te lo recomiendo, te espero allá, espero que seamos compañeros de estudio yo soy Luis Eduardo Barón de ComoEmpezarUnNegocio.com y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo gracias por ver el curso que nos puedes seguir Gracias.